Para ti es más que la verdad Yo te quiero más que a nadie Aunque me hagas sufrir y llorar Yo te seguiré y te seguiré Donde quiera que andes Una sola palabra te di Porque soy amor derecho Aunque me hagas sufrir y llorar Vives dentro de mi pecho En un rincóncito de mi corazón Está tu santuario, palabra de honor Que nunca he tenido ni quiero tener Quien me haga que olvide Tu lindo querer Para ti es más que la verdad Yo te quiero dulcemente Aunque me hagas sufrir y llorar Con tu amor hasta la muerte En un rincóncito de mi corazón Está tu santuario, palabra de honor Que nunca he tenido ni quiero tener Quien me haga que olvide Tu lindo querer T piel T piel T piel Gracias.